estamos aquí en el fuerte de rodrigo sepúlveda y nos va a explicar un poco de qué se trata este mapa que encontraron hola y bienvenidos a mi fuerte bueno este es un plano cuyo original yo honestamente lo desconozco lo que existía en la oficina de bienes nacionales el año 1994 dentro de la sección cachureos era un plano en papel diamante que evidentemente era copia de uno mucho más antiguo este plano como ustedes pueden ver da cuenta de la distribución de los terrenos urbanos de jangaroa y de las parcelas más más cercanas al núcleo urbano pero observándolo bien uno se da cuenta que es de una antigüedad bastante bastante grande porque muestra muchos de los terrenos que luego fueron subdivididos como por ejemplo este de charstau es carlos teao en el fondo que son todos los terrenos que están subiendo por la avenida de tepito tejenoa desde la caleta hacia la hacia la iglesia quizás sería bueno si les parece que identificamos identificamos los lugares más más conocidos en este plano tenemos la caleta de jangaroa tenemos lo que es ahora la avenida tepito tejenoa y la iglesia porque entre la caleta y aquí no hay nada que esto es fiscal se entiende eran los terrenos seguramente ocupaban la armada de chile porque todo esto que está acá corresponde a las casas fiscales que están frente a la plaza de la gobernación al terrenos donde está la gobernación provincial el coro painacori la cancha de fútbol el jareture la oficina de el banco del estado sarnatur incluso ante el chile te fijas por eso probablemente no parece no parece no parece a nombre algún particular era panu tienes acá lo que fue la avenida policarpo toro actual la avenida atamutequena más o menos está el sector del aeropuerto lo que describe la pierca y bueno acá está el terreno hay una pierca en los tiempos del vieto jangaroa acá tienes tú la la parte la parcela de juan rigo loco ahí donde vive valentín rigo loco y todos los rigo loco que viven más allá de la torre de control juan te pano acá tú tienes la esto que hay tú hoy esto que esto que hay todo debiese ser más o menos por acá claro y quizá un poco más abajo porque por acá está el terreno de los paté donde está el poroto claro el copa la mamá el papá copa qué sé yo y esta es la calle simón pagoa no es cierto no están si es tu familia el terreno de los tepano de aquí el terreno de los tepano va a salir el terreno también de los pacaratis de jorge pacaratis el padre de la nueva esperanza y de todas sus de todas sus hermanas y el terreno de los tepano pérez donde este terreno de jorge tepano pérez de santiago tepano de todos estos de estos coros de hecho el plan de distribución de las propiedades de los nativos vale decir lo que no tiene nombre es porque fiscal y precisamente frente a un pagoa es donde están los puntos del hospital mira mi impresión que yo tengo con este plano por la antigüedad que tiene es que más que ser un plano de repartición es un plano que da cuenta de una situación de hecho a mí me da la impresión sabe es lo que yo siempre he pensado a partir de la historia de la isla que a partir del de la llegada de los misioneros la gente se fue congregando en torno a jangaroa porque bueno porque frente a jangaroa está el fondeadero menos malo que tiene la isla no habiendo ninguno realmente bueno y en el punto donde llegan donde llegaba el abastecimiento por eso fue que los misioneros entraron acá en los terrenos de la iglesia y bueno ahí podían acceder a ayuda humanitaria etcétera de modo tal de que rompiéndose el patrón de asentamiento originario la gente fue fue acomodándose alrededor de la misión tanto en jangaroa como después en baijú y posteriormente ya cuando se entrega la isla en la rienda merlet se hace de un un barrido de los de las familias que todavía pudieron estar viviendo en lugares fuera de jangaroa para obligarlos a recibir adentro durante los 70 años que duró el encierro una consulta el año en 1917 por gestión de emocionador se aumenta el sector jangaroa para reducir de ahí a dos mil hectáreas este plano de cuántas hectáreas está hablando yo no he hecho nunca el cálculo pero sin duda alguna son menos de dos mil hectáreas con dos mil hectáreas llegamos más o menos hasta las parcelas que fueron entregadas en el año 62 en hasta aquí y aproximadamente habría que hacer un cálculo pero este es el núcleo este es el núcleo piensa tú que jangaroa urbano y estamos hablando desde desde la zona de tajá y el cementerio hasta mataderi son 500 hectáreas teniendo el límite urbano en la calle caitúa más o menos en ese en ese sector más o menos de modo que esto debe ser nunca son 500 hectáreas definitivamente no o sea dos mil hectáreas yo recuerdo que tú habías hecho en el computador una había marcado las las picas si efectivamente me calzaban bastante bien porque por ejemplo tienes acá un lugar bien reconocible de ahí la punta de apina esto es donde está la avenida pont el hotel jangaroa todo lo que es apina nubia y apina iti todas estas piezas coinciden bastante bien sí claro o por lo menos parcialmente están parcialmente están son reconocibles sobre sobre el terreno y si tú te fijas incluso si ves vistas satelitales de google earth que es donde yo hice el de un modo muy rústico el experimento son reconocibles hasta el día de hoy la forma de las parcelas todo calza bastante bastante bien otra consulta respecto de todos los terrenos todo en general tú que conoces porque tú viste ahí viste los documentos oficiales todos tienen aparte de este mapa un respaldo documental un título provisorio tienen un título provisorio que muchas veces sobre todo los más antiguos hacen no hacen más que dar cuenta de una situación de hechos que te digo sea la gente de modo voluntario obligatorio fue a recibir a jangaroa y se tuvo que ubicar en algún lugar luego cuando llega la armada la gente lleva viviendo jangaroa cuarenta cincuenta años por lo menos es muy aventurado decir que las pircas podrían ser los del cliente originarios de cuando llegan las ovejas porque serían las que son lógica porque la pirca permite pasar a ser un ser humano por sobre ella así es lo que no permite pasar a las ovejas por lo tanto las pircas podrían entender las que son más antiguas que la isla como chilena digamos o eso no se puede establecer no me atrevería a decir en qué momento empezaron a a contribuir 1868 por el tema de las ovejas en ese caso en 1898 está la la historia del que está la publicada memoria de sancho aterora y lo publicó incluso él lo publicó como un dinero digamos cinco años de la pascua y después lo reedita lo publicó como anexo documental jesús con jesús conto y él publica el texto de sancho aterora y el cuento de las pircas y eso se fue en 1896 por ahí no? en 1896 efectivamente cuento entonces para el 1896 ya estaba el tema de las pircas el primer acto concreto que hace chile en favor de la isla construir la pirca perimetral alrededor de jangaroa y meter a toda la gente adentro pero ese tema era el argumento que se dio para construir la pirca el tema de las ovejas claro justamente y de hecho no tiene que tener en su terreno de antes así es antes que fuera chile en la isla por lo tanto los raponui tenían cercos o tenían pica en todos sus terrenos cultivados por lo tanto cuando chile asume la soberanía las picas ya estaban así es o sea el título provisorio es el ejercicio que iba a hacer no es un interno que les da el estado no lo tenían lo que hace el estado es reconocer que ellos vivían ahí una situación de hecho bien y de hecho tú puedes dar fe de que los títulos provisorios originales no tenían plano el año 28 al parecer se levanta la primera entrega de plano a los títulos provisorios así es era solamente el documento y por lo demás como tú bien sabes la gente ya como bueno ya lo hemos dicho llevaba décadas viviendo en jangaroa desde antes que se produjera que se construyera este plan y que llegara la armada a regularizar una situación de hecho cosa distinta ocurre ya en los años 40 en 1947 se produce una entrega de títulos de títulos provisorios bien bien importante donde se continúa con esta tradición o costumbre o criterio más bien ordenador que se había comenzado en la década del 20 de entregarle 5 hectáreas a los padres de familia con hijos eso es lo que la tradición ronui llama terrenos matrimoniales los terrenos matrimoniales efectivamente eso es la defensa de tariki que se queda con terreno de la familia ellos tienen un terreno en otro lado próximo al lugar de la familia así es y aquí se reconoce que la familia bueno unos subdividen y otros les entregan terrenos próximos efectivamente lo que se hace es es ir subdividiendo estos terrenos en dentro de jangaroa y en el campo ir asignando nuevas nuevas parcelas por ejemplo esta entrega del año 47 si tú me preguntas por un nombre en concreto estamos por este empacaratito este empacaratito un nombre que que me salta claro en en como recuerdo en esta en en esta entrega del año 47 su generación los hombres de la edad de él digamos en aquella época fueron los beneficiarios de esta de estas parcelas la generación siguiente fue la beneficiaria de la parcelación del año 62 y ese llegó hasta la joaquí hay una demanda histórica de tierras la medida que lo que ya tenían se haciendo poco así es y eso el estado lo ha reconocido esa demanda a través de entregas sucesivas a través de entregas sucesivas y mucho la que están en nuestro mapa así es y muchos y muchos casos de compensaciones pendientes por ejemplo en este sector en torno a la caleta de baijú estos fueron terrenos entregados en su momento por el estado ya sea a través de la armada o a través de la oficina de tierras nacionales en un primer momento pero luego en la comienzo de la década del 70 se dio la importancia de reservar de incorporar este sector de baijú al parque nacional baijú en un lugar que contaba con cementerio era uno de los centros poblados durante los tiempos de la misión católica tú sabes y a esta gente que se erradicó de de baijú se le prometió entregar parcela en otro lugar y fueron erradicados de ahí fueron erradicados y documentados